Un contraargumento es una forma más exigente que las anteriores que hemos revisado, ya que consiste en exponer una idea para invalidar los argumentos contrarios teniendo en cuenta las posibles debilidades del otro o las concesiones que el propio autor haya admitido sin darse cuenta. Debe caracterizarse por la agudeza e ingenio para entender la posición del otro. Para ello se tienen los siguientes principios. Rigurosa coherencia. Los argumentos y contraargumentos deben tener una relación ordenada, sin olvidar que el objetivo principal es convencer con ataques acertados o sólidos. Se debe plantear una conclusión. Se debe organizar con agilidad una síntesis en la cual evidencie el parecer propio. Implica algunos pasos. Escuchar o leer el argumento. Analizar y encontrar el punto débil. Contradecir contraargumentos hechos con evidencias que demuestren algo. Veamos algunos ejemplos. Sobre la marihuana. Un argumento clásico de las personas que defienden la marihuana es que es una planta natural así que no hace daño. Como vemos, está sobrellado del punto central que defienden en la marihuana, que es natural. El contraargumento viene siendo el que sea natural no implica que no pueda ser tóxico. De hecho, existen especies animales y vegetales que tienen venenos que, siendo naturales, pueden matar a una persona. El cannabis contiene más de 400 sustancias químicas, muchas de las cuales son tóxicas para el organismo. Aquí quizá la persona que defiende la marihuana necesita hacer un argumento mucho más sólido con evidencias para poder defenderla. Sobre el aborto. El argumento es, no hay hombre, propiamente dicho, alma y cuerpo hasta el segundo mes del embarazo, cuando se diferencian claramente órganos humanos. Por lo tanto, el aborto hasta ese tiempo sería ilegal. El contraargumento es, el conocido genetista Liu Jin ha descrito, desde el principio, esa vida humana está dirigiendo todo el proceso que va a terminar en el nacimiento. Desde la unión de los dos gametos hay una vida humana como un proceso. Este ser humano tiene ya, por tanto, todos los derechos fundamentales de la persona. Suprimirlo es cometer un verdadero homicidio. Sube el calentamiento de la Tierra. Las mediciones muestran que ha habido un calentamiento en la superficie de la Tierra, pero hay muchos errores en cuanto a los valores. La mayor parte de la información fue recabada por estaciones meteorológicas superficiales, ubicadas en centros urbanos, por lo que la evidencia es poco clara. Contraargumento. El calentamiento es inequívoco. Las mediciones oceánicas, las reducciones de los glaciares y el hielo ártico, el cambio del patrón de las estaciones y las diferentes mediciones, incluyendo satelitales, muestran resultados consistentes con los provisos por las estaciones meteorológicas superficiales. La tendencia global es de un calentamiento de 1,8 grados centígrados desde 1900 y la mayor tuvo parte del lugar desde 1979. La eutanasia debería ser permitida. Argumento. Terminar con la vida de un ser amado para evitar su dolor debería permitirse si el paciente lo autoriza. Contraargumento. El permitir acabar con la vida de un ser humano es ilegal. Aún si el paciente autoriza terminar con su vida, eso sencillamente es permitir que las personas suicidas den permiso para que otros los maten. Sobre el bullying. A todos los que hacen bullying deberían castigar o expulsarlos de la escuela. El reglamento de la escuela así lo especifica. Contraargumento. Al expulsarlos de la escuela se les hace un daño en lugar de un bien. Estos chicos van a esperar hasta que sea demasiado tarde. Expulsarlos es mover el bullying de la escuela a la comunidad. Como ves en estos ejemplos, se busca contradecir el punto central del primer argumento. Y se sigue un ciclo posteriormente. Una persona ofrece un argumento, se le contesta con un contraargumento y la persona al principio requiere ahora refutar. Y así se va dando un ciclo argumental. Hay niveles de argumentación. Lo más básico, lo más simple y sencillo es decir insultos a la otra persona para atacarla. Después hay falacias que veremos más adelante. Después podemos responder el tono. Lo que estamos viendo ahorita es contradecir, contraargumentar para finalmente refutar. Y como nivel máximo es atacar con evidencias. En otro sentido, recordando este meme, el que se burla o insulta o le vale. El que duda lo que tiene o lo que le dicen. El que puede contradecir con razones y el que puede refutar con evidencias. Veamos unos ejemplos mucho más sencillos. Algo muy conocido. Taxi contra Uber. Argumento. El taxi es muy caro y no hay una tarifa establecida. Cada taxista cobra lo que quiere. Se responde. El Uber es muy cómodo, tiene autos nuevos, los choferes son muy amables. El taxi es muy caro y no hay una tarifa establecida. Cada taxista cobra lo que quiere. La respuesta es, en el contraargumento, en cambio, Uber es económico, hay una tarifa definida y esa solo varía según el horario y demanda del servicio. Esto es, en el primero no hay un contraargumento, porque el inicial habla sobre que es muy caro y la tarifa. En la respuesta se habla de otros temas, que es cómodo, que es nuevo y es amable. Esto no contradice lo primero. En cambio, en el segundo ejemplo, que se habla de la tarifa, acá responde el Uber es económico y si hay una tarifa definida que solamente varía. En el segundo ejemplo, si se está atacando el punto central en la primer referencia. Adiós. Adiós. Adiós Adiós. Adiós. Gracias por ver el video.